Salario digno, para esenciales. Esta es la marcha número 13 y esto va a continuar, por lo menos hasta tener una respuesta del gobierno de la ciudad. La semana pasada tuvimos una oferta que, por supuesto, es mucho menos de lo que nosotros estamos pidiendo y que entendemos que es justo. No es que nos aumentaron el salario, sino que adelantaron lo que iba a pasar en diciembre, que igualmente todavía nos deja muy alejados de lo que nosotros estábamos reclamando, que era una recomposición salarial. Una miseria, un aumento de 14.000 pesos de adelanto de las paritarias. Las paritarias cerraron en un 86%, cuando la inflación anual es más del 100%, quedamos abajo y estamos entre un 60 y un 70% de la caída del poder adquisitivo. Hay cortes por toda la ciudad y seguimos de paro indeterminado hasta que tengamos una oferta que se acerque a lo que estamos reclamando. No abandonen los hospitales. Un concurrente es un trabajador que no tiene ni salario ni ART. El horario de entrada en general puede variar entre 7 y media y 8 de la mañana y no hay horario de salida, sino que el horario de salida está definido para cuando se terminan las actividades del día. Un residente tiene el mismo horario de entrada con el horario de salida también atado a la finalización de las tareas. Y un residente de primer año, en octubre, cobró algo así como 120.000 pesos, con un básico de 5.400. Se sacan puestos de residencias y ponen puestos de concurrencias. Como el concurrente no está a pago, no tiene ART y no tiene seguro, se está empezando también a sentir que no están tomando los puestos de concurrentes y es algo que están haciendo para también sacarle puestos a la concurrencia para empezar a hacer todo privado. Hoy un residente está cobrando 300 pesos la hora, trabajamos guardias de 24, 36 y a veces hasta 48 horas sin descansar. Esto pone en jaque absoluto a la salud pública. ¿Quién quiere que lo atiendan con 36 horas sin descanso? Si no hay concurrentes y residentes, lo que va a pasar es que todo el trabajo que nosotros hacemos día a día lo van a tener que hacer los plantas. Obviamente los médicos de plantas son mucho menos que nosotros, entonces eso se va a empezar a sentir en la internación, en los consultorios y en las cirugías, obviamente.